Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. YouTube.com fleca artículo 66 NICA. Suscribite y activa todas las notificaciones. Daniel Ortega y Rosario Murillo se irritaron con el embajador de Brasil en Nicaragua, Breno de Sousa Brasil Díaz da Costa, por no asistir al acto del 45 aniversario de la Revolución Sandinista. La pareja dictatorial de Nicaragua, que sufre por el aislamiento internacional que carga debido a su represión acrecentada contra el pueblo, deseaba que el diplomático estuviera presente en un evento que es de carácter partidario y sobre todo que ha sido privatizado por la familia Ortega Murillo. Pero el representante de Luis Ignacio Lula da Silva no asistió y eso enfureció a la pareja gobernante. Esa ausencia le habría costado la expulsión del país al embajador brasileño. Un alto funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores del país suramericano confirmó la información al periódico Fola de Sao Paulo. Hasta el jueves, el régimen nicaragüense lo oficializó. La notificación donde le decían que debía abandonar Nicaragua llegó hace 15 días, es decir, el 25 de julio, solo una semana después del evento político en el que ya no se recuerda la historia y se dedica a adular al caudillo sandinista y su esposa Murillo. El presidente de la república y jefe supremo del ejército de Nicaragua, comandante Daniel Ortega Saavedra, la vicepresidenta de la república, compañera Rosario Murillo Zambrana. Ortega y su esposa estarían castigando al representante de Lula en Managua por dejarlos solos en un evento en el que ya ni lo acompañan sus dictadores amigos de Venezuela y Cuba. Cada día están más solos y quieren obligar a los diplomáticos a llenar sillas para mostrar un respaldo internacional inexistente a su dictadura. Nuestro abrazo fraternal y agradecido a las delegaciones de estados, gobiernos, parlamentos y pueblos que nos acompañan. En principio se conoció que para evitar el escándalo Brasilia apostaba a revertir la decisión. Aparentemente esa posibilidad quedó desechada y este jueves el gobierno de Lula da Silva aplicó el principio de reciprocidad y expulsó a la embajadora de Nicaragua en el país suramericano Fulvia Patricia Castro. La propia Rosario Murillo confirmó la ruptura y aseguró que a la desechada le darán la titularidad del Ministerio de Economía Familiar. Es un premio de consolación por su fidelidad. Y dos, que el día de hoy, jueves 8, el embajador de Brasil en Nicaragua, don Breno de Sousa, Brail Díaz da Costa, ha salido de nuestro país, de nuestra Nicaragua e igualmente nuestra embajadora Fulvia Castro, que está en ruta hacia nuestra patria donde se desempeñará como ministra de Economía Familiar a partir de su llegada. Desde las protestas sociales de 2018, que el Estado orientó reprimir a punta de balas, los delegados diplomáticos con presencia en Nicaragua declinaron participar en los eventos organizados por el sandinismo. El protocolo lo desecharon en particular los representantes de países que se han unido a las sanciones contra el régimen de Ortega y otros, como el caso de Brasil, que intentan verse como neutrales frente a las violaciones a los derechos humanos que se cometen en el país. Esta situación aviva aún más las tensiones con Brasil. Recientemente, el presidente Lula declaró que Ortega no le contesta el teléfono desde julio de 2023, por querer mediar por la liberación del obispo Monseñor Rolando Álvarez, entonces encarcelado. El hecho concreto es que Daniel Ortega no contesta el teléfono y no quiso hablar conmigo, entonces nunca más hablé con él. Las consecuencias de esta ruptura diplomática están por verse. Se desconoce si las relaciones se degradarán a designar un encargado de negocios. Hola, soy Álvaro Navarro y hoy en el podcast Ahora de Artículo 66 le presentamos Nicaragua expulsa al embajador de Lula como castigo por no asistir al acto del 45-19. Brasil le regresa la acción. Marli Balmaceda consultó con ex diplomáticos y opositores nicaragüenses, quienes analizan estas maniobras que distancian a la dictadura sandinista con la economía más poderosa de Latinoamérica. La Cancillería de Brasil le habría orientado a su embajador en Managua declinar a la invitación de asistir al evento político del 19 de julio, donde Daniel Ortega se concentra cada año para corear cánticos revolucionarios junto a Rosario Murillo y sus simpatizantes sandinistas elegidos. El acto, en lugar de recordar la lucha por derrocar a la dictadura de los Somoza, se ha vuelto un evento partidario que los tiranos en el poder aprovechan para mostrarse con respaldo. Un respaldo seleccionado y fabricado. Los acompaña una comparsa de encamisetados que sirven de aplaudidores oficiales. Y esa fue la invitación que rechazó el delegado de Luis Ignacio Lula da Silva en Managua, siguiendo los lineamientos de sus superiores. Lo que no se esperaba es que esa negativa le caería como un gancho al hígado a los dictadores nicaragüenses, que decidieron una semana después, a su actividad del 45 aniversario de la Revolución Popular Sandinista, enviarle una carta, pero con otra invitación. Irse del país. Es decir, una expulsión. Sin dar mayores detalles, Rosario Murillo informó este 8 de agosto sobre la salida del diplomático y también confirmó que Fulvia Castro, su representante en Brasilia, estaba volando de vuelta a Managua. Dato que se había filtrado horas antes. Lula había aplicado el principio de reciprocidad por la expulsión de su delegado. Y dos, que el día de hoy, jueves 8, el embajador de Brasil en Nicaragua, don Breno de Sousa, Brail Díaz da Costa, ha salido de nuestro país, de nuestra Nicaragua, e igualmente nuestra embajadora Fulvia Castro, que está en ruta hacia nuestra patria, donde se desempeñará como ministra de Economía Familiar a partir de su llegada y una vez formalizado el nombramiento por nuestro presidente. El brasileño no es el único diplomático que no asiste a esos eventos políticos, pero con esta acción, Ortega y Murillo querían enviar un mensaje a su antiguo amigo y aliado Lula da Silva, explica el ex embajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos, Arturo Macfie. Es un régimen herido y solo que no soporta que hasta los grupos de izquierda le den la espalda. Lo que estamos viendo en estos momentos es nuevamente otra fotografía más de la diplomacia de Murillo. El sello que ella le impone a las relaciones internacionales. Una diplomacia ruda, una diplomacia carente de los elementos fundamentales de la diplomacia. Entonces, el otro elemento también es la soledad de Ortega en el Concierto de Naciones. Ante esta soledad que se experimenta sobre todo el 19 de julio, porque no llegan, ya no digamos otros países de Centroamérica, no llegan las figuras representativas de la izquierda, llámese AMLO, Lula, Petro, la misma presidenta de Honduras. No llega nadie a esos actos y eso le duele profundamente a la dictadura. Entonces, una diplomacia herida y molesta al ver que ningún alto representante llega o no envían a una delegación especial el 19 de julio, luego de enviar constantes invitaciones, ellos reaccionan de esta forma. La analista política Alexa Zamora y el activista y miembro de la Asociación Cívica por la Democracia, Donald Muñoz, apuntan que la decisión de la dictadura nicaragüense es arbitraria, porque no puede tomar represalias contra una delegación diplomática por no sumarse a un evento de carácter político partidario. La decisión del régimen de expulsar al embajador de Brasil en Nicaragua es totalmente arbitraria, dado de que ningún funcionario diplomático está obligado dentro de sus funciones a asistir a actividades de orden partidario, porque en toda regla las actividades de conmemoración del 19 de julio son actividades de carácter partidario. Probablemente el régimen habrá esperado otro tipo de actitud al respecto, dado los lazos históricos que existen entre el PT y el Frente Sandinista, probablemente, pero eso no es motivo real para una expulsión. El 19 de julio muestra un alto nivel de intolerancia que tiene el dictador hacia cualquier muestra de desaire o falta de apoyo. Y obviamente hay que tomar en cuenta que el 19 de julio es una fecha clave para ellos, para el régimen, porque celebran su revolución sandinista y obviamente, al haber la ausencia de un embajador, eso se puede interpretar como una falta de respeto o apoyo a su gobierno. Y creo que esto es lo que más le duele, que se vea de que Brasil, el gobierno de Lula, no está apoyando su gobierno. Entonces, lo que percibo es que Ortega está molesto precisamente porque ve la ausencia como una señal de desaprobación y eso obviamente trata de verlo, lo interpreta como una amenaza a su propia autoridad. Esa desaprobación al régimen sandinista que expone Muñoz podría haberse tomado como una afrenta. La mente de los dictadores no tolera que Lula se le oponga. Al mismo tiempo, mandan un mensaje a la comunidad internacional. O se plegan o se van. Bueno, yo creo que con expulsión del embajador de Brasil, el régimen de Ortega, el mensaje que está enviando a todo el cuerpo diplomático es o me tienen lealtad y sumisión a mis eventos y a las políticas que son obligatorias o simple y sencillamente lo voy a interpretar como una señal de desaire o falta de apoyo que va a ser castigada severamente. Porque el hecho de que se haya hecho este tipo de desaire, no asistir a un evento de este tipo, pues obviamente lo que ahora Ortega está haciendo es castigar. Es decir, no venís, no haces lo que yo quiero, no me brindas tu apoyo, entonces yo te castigo y te expulso. Entonces al final lo que está tratando de hacer es intimidar y controlar la conducta de la comunidad diplomática en Nicaragua. Y el mensaje es claro, o se alinean a las demandas del régimen o van a enfrentar consecuencias. Este tipo de actos de regaños o de exabruptos diplomáticos también han de haber afectado a otros países. Yo creo que también se dio algún tipo de reclamo similar con Colombia, algún tipo de reclamo similar con Honduras o con México, sobre todo con Honduras, porque estando tan cerca no llegó ni siquiera Mel Zelaya, no llegó Evo Morales, que ya ni siquiera es presidente, pero es una figura de la izquierda. Entonces es ahí donde vienen los reclamos. Nosotros solo estamos conociendo el de Lula, pero estamos seguros de que hay otros reclamos a los otros presidentes, sobre todo a los de izquierda y sus delegaciones acreditadas en el país. Brasil y Nicaragua vienen en una relación tormentosa, tensa, distante, que se ha acrecentado desde hace más de un año con el involucramiento de Lula en la demanda de liberación de los presos políticos de Ortega. El hecho concreto es que Daniel Ortega no contesta el teléfono. Ortega actúa sin medir las consecuencias, como una diplomacia grosera y bruta. Dicen que no dimensiona sus actos y se deja llevar por la rabia del aislamiento internacional, que cada día es más evidente. Entonces, Lula como siempre trata de acomodar las cosas, de apaciguar los fuegos, y a pesar de que tomaron una decisión humillante para el régimen, el decirles que no participaban en el 19 de julio, y hay una orientación de Itamaraty, de la Cancillería de Brasil, de no participar en ningún acto público con el régimen. Y eso ha molestado bastante al régimen, porque ya se dieron cuenta de que no solo es el 19 de julio, sino que Brasil, Itamaraty, que es la Cancillería, ha dado la orientación a su embajador que no participen en actos públicos con la dictadura. Ortega y Murillo están tratando de obligar a los embajadores y al cuerpo diplomático asistir a sus eventos, porque quieren proyectar una imagen de legitimidad, una imagen de que hay apoyo internacional, que otros países le están apoyando, que el asistir demuestra que están con ellos. Entonces, y yo creo que aquí, por ejemplo, la presencia del cuerpo diplomático en estos tipos de actos, ellos tratan de utilizarla y tergiversarla como una herramienta de propaganda. Acuérdense que el gobierno es especialista en hacer propaganda y no respetan absolutamente nada. O sea, ellos saben que a nivel internacional no les están apoyando y muchos países no lo hacen, pero si ellos pueden agarrar la imagen de un embajador que esté en uno de sus actos, obviamente lo van a utilizar como ese mensaje. Mira, tengo apoyo, me están legitimando, la comunidad internacional está con nosotros. Entonces, eso es muy peligroso. Los dos diplomáticos habrían abandonado sus sedes este jueves. A Fulvia Castro ya le designaron un ministerio para no dejarla en el aire. Al volver, Lula le paga con la misma carta a Ortega y le retira a su embajadora. En artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre. Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre podés ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa, de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. No nos dejes solos. Unite a nuestro programa en artículo66.com pleca donar y contribuí con lo que te sea posible. Toda ayuda, sin importar el monto, es infinitamente vital para nosotros. Recordá artículo66.com pleca donar. Muchas gracias. La expulsión del diplomático brasileño irritó al gobierno de Lula, que decidió pagarle con la misma moneda a la tiranía sandinista y sacó a la que hasta hoy se desempeñaba como embajadora de Nicaragua en esa nación del sur, Fulvia Castro. Los alcances de esta pugna se sabrán con el tiempo. Ya de esto, la actitud de Brasil ha sido la correcta al expulsar también a la designación diplomática de Nicaragua en el país por un tema de reciprocidad. Esto es lo que se estila en las relaciones diplomáticas para lograr, digamos, un punto de equivalencia en este tipo de relaciones. Habrá que ver si esto tendrá algún impacto sobre las posiciones que Brasil ha tenido con respecto al régimen o sobre la cercanía del régimen hacia el gobierno de Lula. Yo creo que la expulsión del embajador sin duda va a generar una tensión en las relaciones diplomáticas entre Brasil y Nicaragua. De hecho, estamos viendo que hay una escalada diplomática porque Brasil también impulsó a la embajadora de Ortega en este país y obviamente esto ya se convierte en una represalia, ¿no? Pero es una respuesta directa a lo que está haciendo Ortega también. Y lo peligroso es que otros países muy probablemente van a estar observando estas acciones y lo van a ver como una advertencia. Y esto obviamente va a seguir o va a continuar aislando aún más a Nicaragua de la comunidad internacional y a reducirla toda posibilidad que se tenga en términos de oportunidades de cooperación o apoyo extranjero. De momento, se desconoce a qué nivel se reducirán las relaciones entre Brasilia y Managua. Murillo, al notificar sobre las salidas de los embajadores, se mostró serena. No dio más detalles sobre el caso, lo que podría indicar una posterior designación de un encargado de negocios. A los parias de Nicaragua no les conviene cerrar las puertas con una de las economías más importantes de la región. Hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast Ahora, de este jueves. Gracias por compartir en todas sus redes sociales y recuerde que en Artículo 66 seguimos comprometidos con investigar la corrupción y publicar los hechos que nos afectan como país. Usted lo puede hacer con nosotros. Su aporte a este medio de comunicación es valioso y puede dejarlo en Artículo66.com, pleca donar. Soy Álvaro Navarro, nos oímos en el próximo episodio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!